La silla de YouTube y Facebook, aquí saludando a su compita Cleofa Sarriaga, tutoriales en acordeón, invitándolos una vez más a que se suscriban aquí, tutoriales en acordeón de teclas, y a que sigan las redes sociales a mi compa, al jiguero de Santa Lucía, Josué Gómez, sale que hoy estamos de mantener largos y nos va a interpretar una bonita melodía, pero sin antes mandarle un saludo a mi compita George y mi compa Chuy, no al cien, pero al millón, sale, y no se llama José, interpretación bien aquí, por favor, vámonos. Aclaro que, aunque intentes no, no vas a querer, la verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré, ya me enteré. Excelente. Entonces, mi racilla, los invitamos a suscribirse. Un servidor Cleofa Sarriaga, tutoriales en acordeón de teclas, y aquí a mi compita Josué Gómez, por favor de seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.